Honorables miembros del Congreso de Colombia, soy María Corina Machado desde Caracas, Venezuela y quiero transmitirles en nombre de todos mis compatriotas venezolanos nuestro agradecimiento por el respaldo que durante estos 137 días de rebelión cívica hemos recibido de todo el pueblo colombiano. Venezuela hoy enfrenta una encrucijada histórica. El régimen se ha quitado todas las máscaras y pretende imponer a sangre y fuego una fraudulenta constituyente que disuelve la República y el pueblo venezolano está de pie, firme, decidido a avanzar en una transición impostergable a la libertad y a la democracia. La situación humanitaria en Venezuela es insostenible y ustedes lo viven en nuestra frontera cuando vemos decenas de miles de conciudadanos cruzando desesperadamente para buscar salud o alimentación. Adicionalmente se ha develado el carácter criminal y mafioso del régimen de Maduro cuando vemos cómo se han ensentado en nuestro país las peores redes criminales del narcotráfico, el contrabando e incluso los vínculos con el terrorismo extremo. Es por eso que hoy más que nunca necesitamos acciones concretas. Dejar atrás la retórica y aplicar toda la fuerza internacional que merece esta dictadura para que entienda de una vez por todas que la única negociación que aceptaremos los venezolanos y la comunidad democrática internacional es aquella que establezca las garantías y los términos para la salida sin demora de Maduro y su régimen del poder. Hoy más que nunca necesitamos de cada uno de ustedes, los miembros del Congreso colombiano que representan a toda una nación que unida a la nuestra avanzará por una ruta de paz y libertad. Los venezolanos no vamos a retroceder. Tanto sacrificio no será en vano. Sabemos que en esta etapa decisiva debemos con más fuerza y firmeza acatar el mandato del 16 de julio cuando 7.600.000 venezolanos decretaron y nos mandaron la ruta a seguir que es la impostergable transición a la democracia y a la libertad. Tenemos la fuerza y sabemos que contamos con ustedes.